Hola mis amigos, me llamo Pokey y hoy voy a jugar Phantom Forces y te voy a explicar porqué odio este juego. Phantom Forces es terrible. Desde 2015, este juego ha sido una de las mejores cosas para jugar en Roblox para entretenerse y obtener una buena experiencia de los videojuegos. Es fácilmente el juego más realista que el sitio tiene para ofrecer y aunque tiene algunos defectos, los desarrolladores han hecho un buen trabajo al crear el juego para su visión específica. Es el único juego en Roblox que ha tenido una comunidad tan fuerte y con más longevidad. A pesar de las actualizaciones limitadas, Phantom Forces nos ha dado una amplia selección de armas fantásticas y la capacidad de jugar el juego de muchas maneras diferentes. Para ser sincero, no tengo malas cosas que decir sobre el juego. Si odiara el juego, ¿por qué estaría el nivel 200? En otra nota, el equipo de moderación ha tenido mucha fricción con la comunidad de francotiradores. Sin embargo, eso tiene sentido porque los mayores contribuyentes de feedback a los moderadores han sido jugadores que no usan francotiradores. No pienso que sea completamente culpa de los moderadores. Lo siento, en parte es nuestra culpa. Además, el juego también ha llevado a buenos youtubers como RageSnowie, GodStatus y SimulatedSky. Y todos youtubers, excepto ParadoxPokey, quien es completamente ingrato por el juego que inició su canal. Finalmente, Phantom Forces en realidad es el mejor juego para tocar Roblox.